Eran las 2.30 de la tarde de este lunes cuando una fuerte lluvia azotó Managua, lo que provocó que los cauces arrastraran todo lo que encontraban a su paso. Esto incluye a un sujeto de identidad desconocida del que se presume cayó en el puente Ledén y fue arrastrado. Una unidad de la Dirección General de Bomberos y la Policía Nacional esperaron en la desembocadura del cauce de la Pedro Joaquín Chamorro en el barrio Las Torres. Venimos a ser preventiva y rastrear la zona para ver si encontramos algún cuerpo. ¿Cómo a qué hora fue eso? Tipo 3 de la tarde. ¿Qué es lo que decía la persona? Desconozco. Solo tenemos la información que nos pasó la policía y el ciudadano informaron por la edad. Repito que venía un ciudadano sobre el cauce. ¿Hicieron una búsqueda ahorita? Venimos a hacer un rastreo y negativo, no encontramos nada. Por lo general en estos tiempos de lluvia se están registrando muchos casos de esto, que personas han sido arrastradas por los cauces. ¿Qué recomendaciones le darían ustedes como bomberos a la zona? Bueno, alejarse de los cauces, más que todo, no atreverse a pasar las corrientes, mantenerse en las casas, en una zona segura y cuidar a los niños. ¿Y si andan en la calle y les agarra de repente la lluvia? Estar en una zona segura, alta, lejos de los cauces. ¿Van a permanecer en el lugar? Sí, vamos a estar un rato más, hasta que nos den la orden. ¿Van a continuar la búsqueda? Eso es independencia, si llegan familias a reportar un extravío, probablemente podríamos hacer el rastreo. La búsqueda fue infructuosa y se espera que de ser confirmada la información, el cuerpo del hombre salga a flote en las próximas horas. Con imágenes de Julio Real para Acción 10, Marjorie Jarki.